¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. En la sección de Desarrollo IT, Desarrollo de la Tecnología de la Información, los avances que reportan son Trabajo en curso para la aplicación de los límites del exchange basados en la liquidez. No hay límites aplicables de billetera a billetera ya que es una transferencia interna. ¡Listo! Las pruebas se realizarán la próxima semana. Plataforma de cumplimiento No obligatoria al principio. Se espera que la plataforma esté en funcionamiento a mediados de septiembre. Actualmente se encuentra en estado de desarrollo. Ha recibido la aprobación de los controles y procesos de seguridad. Se proporcionan enlaces API a WorldCheck y GoAML. Será auditado por la autoridad europea, por lo que el exchange de la compañía descargó los requisitos y la calificadora de riesgo para integrar en la plataforma para cumplir con los requisitos. Se espera que los cambios estén completados a finales de la próxima semana. En la sección de licencias y auditoría IT, auditoría de tecnología de la información, los avances que reportan son Actualmente esperando que el CV comunique la fecha exacta de la visita al sitio. Una vez que la visita al sitio se complete y si todos los pequeños detalles son solucionados, WAN está aprobado. Entonces el exchange de la compañía recibirá un permiso temporal permitiendo iniciar las configuraciones y las operaciones. En la subsección de cumplimiento países dice, esta semana el exchange de la compañía continúa enviando recordatorios a todos los países que aún no han respondido a la consulta y establecerá una fecha límite. El exchange de la compañía también declaró que si no proporcionan más aclaraciones a la fecha establecida, se considerará que el servicio está permitido y está legalmente protegido. Se proporcionará una actualización detallada por países el próximo viernes. La directiva EU 2018-843 que modificó la llamada quinta directiva 2015-849-EU entró en vigor el 9 de julio de 2018 y los países miembros de la EU deben adaptar sus leyes nacionales antes del 10 de enero de 2020. En cada país miembro se ha reunido un grupo de trabajo interministerial para implementar las enmiendas en su legislación nacional con respecto a los intercambios de criptomonedas y los servicios de remesas. Es interesante saber cuál es la decisión de cada país si sólo los intercambios con domicilio social y domicilio en el país específico deben incluirse en el registro gubernamental, el cual será obligatorio cuando las leyes nacionales entren en vigor, u otros intercambios no registrados en el país, pero prestando servicios de intercambio y envío de remesas en el mercado nacional estarán sujetos a registro. Muchos gobiernos no han tomado su decisión sobre este asunto. Siendo fieles a nuestra perspicacia profesional, comenzamos una iniciativa para comunicarnos con los gobiernos por adelantado. De acuerdo con la directiva y su última enmienda, los monederos de los intercambios y de las remesas deberán también tomar medidas para cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la adopción de normas internas para controlar y prevenir el lavado de dinero, llevar a cabo evaluaciones de riesgos, establecer procedimientos y herramientas para identificar y verificar a sus clientes, etc. Actualmente preparando el depósito de garantía para finalizar la solicitud de la licencia TPFM, para que el exchange de la compañía pueda administrar todas las transferencias de fondos de todos los clientes del intercambio. El intercambio está basado en cuentas corrientes y billeteras, y nadie tiene derecho a administrarlas a menos que exista una licencia para la administración de fondos de terceros. En la subsección Licencia Europea dice, Reportes criminales de la policía para la gerencia ejecutiva fueron entregados. Toda la documentación entregada como SOW, alcance de trabajo, fue revisada y aceptada, excepto la lista de monedas que se negociarán en la plataforma del exchange, la cual será aprobada después de la entrevista. Si la entrevista es considerada exitosa, ellos pedirán auditar la plataforma de intercambio. Ya notificaron que la auditoría se llevará a cabo 7WD después de la aprobación proporcionada. Pasarela de pago Estará en coordinación con el banco, ya que el banco debe proporcionar el código API para conectar la pasarela. Reunión con las autoridades Reunión con las autoridades Está prevista para el 20 de agosto de 2019. Se nombra un traductor. Si esto va según lo planeado, la compañía podrá iniciar el intercambio después del periodo designado y después de una capacitación adecuada para los IMAS sobre los mecanismos, funciones y operaciones del intercambio. Nota Si una moneda específica no tiene permiso para ser intercambiada, negociada u ofrecida, es ilegal. Si no hay permiso otorgado para que una determinada moneda se negocie en un intercambio, ese intercambio solo puede comerciar criptomonedas convencionales. Por lo tanto, una vez más, nos gustaría recordarles a todos que deben ser extremadamente cautelosos en caso de que sean contactados por emprendedores ambiciosos que han aparecido recientemente en el mercado que ofrecen productos criptográficos elegantes. La plataforma de intercambio en tres pasos. La plataforma de intercambio permitirá a todos los usuarios intercambiar lo siguiente De fiat a fiat, todas las principales monedas. De cripto a fiat, todas las principales criptomonedas aprobadas contra las principales monedas fiat. De fiat a cripto, todas las principales monedas fiat contra las principales criptomonedas aprobadas. O de cripto a cripto, todas las principales criptomonedas contra las principales criptomonedas aprobadas. El proceso se realizará de acuerdo con los siguientes pasos. Paso 1. Cumplimiento de vida de diligencia KYC El usuario debe proceder con lo siguiente Registrar nombre, correo electrónico y móvil Deberá activar el correo electrónico y autenticar el móvil mediante OTP Una vez completado el registro, deberá cumplir con los requisitos del KYC Una vez que se aprueba el KYC, tendrá un perfil de usuario creado en la plataforma de intercambio Una vez que se aprueba el perfil, tendrá la posibilidad de crear una cuenta corriente y la billetera que usará La cuenta y la billetera se aprobarán rápidamente y se le notificará para comenzar a operar en el intercambio Paso 2. Intercambio y negociación Debe poder comercializar e intercambiar monedas fiduciarias y criptográficas Debe decidir el tipo de transacción que desea ejecutar, comprar o vender Debe decidir qué tipo de intercambio y comercio ejecutará El sistema estará habilitado para aprobar la transacción después de verificar los límites permitidos Y la disponibilidad de fondos en la cuenta corriente o cripto en la billetera Una vez que se confirma la operación, el usuario deberá confirmar la ejecución de la transacción vía OTP Una vez que haya confirmado vía OTP, se le notificará el flujo de los fondos y el flujo de criptos Todo basado en DBP y RBP Paso 3. Servicios de remesas Puede transferir moneda fiduciaria a otro beneficiario Debe crear los detalles de pago según sea necesario, incluida una cuenta bancaria Una vez que se crea un pago, debe ser confirmado vía OTP Una vez que vía OTP confirma el pago, debe ser verificado por conformidad Una vez que conformidad aprueba el pago, el usuario debe recibir una notificación para la ejecución de la remesa Una vez que se crean los detalles del envío, debe confirmarlo vía OTP Una vez que se ingresa la confirmación vía OTP, conformidad verificará la validez de los datos Una vez que se completa la validación de los datos por conformidad, recibirá una notificación de ejecución El destinatario recibirá una notificación de recepción de los fondos con un número de referencia OneCoin Me gustaría leer sus comentarios y opiniones Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal Darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video Regalarme un like o me gusta como apoyo al canal Y compartir este video con algún amigo o familiar Así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.